En el libro de Mormón hay algunas referencias de caballo, esto ha hecho que surjan preguntas, ya que de acuerdo al concepto actual, no había caballos en las Américas antes de la llegada de Colón. Existen tres maneras posibles de analizar la cuestión de caballos en el libro de Mormón. Primero, puede ser que haya evidencia ahora, aunque inconclusa, de la presencia de caballos en América precolombina. Los trabajos arqueológicos siempre descubren nueva información sorprendente. Segundo, existe la probabilidad de que los nefitas hayan usado la palabra del mundo antiguo y que la hayan aplicado a un animal similar en el nuevo mundo. Esto pasa entre culturas, por ejemplo, el bisonte norteamericano es llamado frecuentemente búfalo, tal como el animal grande de África. El tercero es la posibilidad de que durante el proceso de traducción la palabra caballo se haya usado en lugar de otra palabra no conocida. Aunque todavía hay algunas preguntas sin respuesta, estas pueden ser puntos de partida para profundizarnos en el estudio en vez de ser piedras de tropiezo. Y ahora conoces el porqué.